bienvenidas bienvenidos al mundo cripto esta serie de vídeos te enseñan paso a paso todo lo necesario sobre la tecnología blockchain y sobre sus hijas las cripto monedas la educación cripto es la clave para entender este mundo y nosotros queremos ser tu guía recuerda que lo que aquí enseñamos tiene contenido educativo y no son consejos de inversión el concepto de blockchain no nació ayer existe desde el año 1991 pero no se usó hasta el año 2009 cuando nuestro amigo satoshi nakamoto seudónimo detrás del cual todavía hoy nadie sabe quién hay lo popularizó blockchain o cadena de bloques en español es un libro registro una estructura o base de datos compuesta por bloques en la que cada uno de esos bloques está vinculado al anterior de tal forma que si se modifica cualquier dato de alguno de ellos se rompe ese vínculo es el engranaje fundamental de la tecnología que tiene el poder de cambiar para siempre nuestra relación con el mundo digital lo que se plasma en la blockchain no puede desaparecer jamás cada usuario tiene una copia de esa base de datos y son dichos nodos los que aportan y certifican la seguridad esto tiene un enorme valor ya que no es necesario confiar en terceros para verificar o validar cualquier tipo de información y qué información contiene cada bloque información relativa a la transferencia de dinero un emisor un receptor la fecha la cantidad el llamado hash es el número alfanumérico único e irrepetible que ya estudiamos en el capítulo 2 la información del bloque anterior y posterior y que por ello forma dicha cadena existen cadenas de bloques públicas como bitcoin ethereum cardano y también privadas como las que se crean y son utilizadas para compartir información entre las empresas también deciros que hay blockchains con permisos o sin ellos que no es otra cosa que una autorización para conectarte por parte de un administrador todas las criptos tienen su propia blockchains como si de autopistas de información se tratara cada una almacena sus transacciones y todos los usuarios pueden revisar el estado de todas ellas el mundo privado o institucional están explorando las posibilidades de uso que tiene este tipo de cadenas para aplicarlo en su entorno desde la llegada de ethereum las blockchains de segunda generación y los smart contracts las aplicaciones son muy diversas ya que puede actuar de notario digital firmar contratos guardar registros bancarios votar en elecciones y muchas otras cosas que pronto llegarán es imposible falsear la procedencia de los alimentos o manipular un historial médico se puede rastrear el origen de tu coche o saber cuántos accidentes has tenido todo queda registrado por el momento el uso más extendido y garantizado de éxito es el que se tiene en las criptomonedas es decir un registro distribuido inmodificable y verificable de todas las transacciones que se han realizado en resumen se trata de almacenar información mediante una herramienta más equitativa transparente y democrática y todos los usuarios de la blockchains nos encargamos de que así sea hasta el próximo capítulo amigos y y y y y y y